El estado de Oaxaca se distingue entre otras cosas por la riqueza de su tradición ancestral de códices, como el lienzo de San Bartolomé Ayautla que recupera el simbolismo, la cosmovisión y las creencias de los que habitan debajo de las nubes, el pueblo mazateco. Aquí, hace más de tres siglos, en 1677 para ser exactos, un pintor trazó sobre una manta cuadrada de algodón de 1.3 metros los dibujos que narran junto con glosas en náhuatl, mazateco y español, la transformación del señorío prehispánico al gobierno novohispano a través de dos protagonistas, don Andrés y don Miguel de Mendoza, y ataviados a la usanza española. A ambos lados, se observan siete guerreros con escudo y espada en mano, en plena pelea. Probablemente, representan algún famoso conflicto bélico que tuvo el señorío. El documento también contiene la genealogía de don Miguel de Mendoza, alcalde de Ayautla en el siglo XVI, representada como una serie de personas que sostienen un mecate o tlacamecayotl, palabra con que se designa a una línea de descendencia en lengua náhuatl. En el centro se enumera a ocho nobles prehispánicos, probablemente los mismos que están conectados a través del mecate. Cada generación lleva el título náhuatl, el último personaje va acompañado por su nombre mazateco, Tachoña, y el novohispano, don Miguel de Mendoza. La lista continúa con otros nombres católicos. En la parte inferior se ilustra el río de Quiotepec, que después de atravesar la sierra mazateca, se convierte en el Papaloapan. Asimismo, es posible distinguir otros rasgos geográficos del lugar, como cerros, árboles frutales, e incluso un camino que se utiliza hasta nuestros días, la carretera que une a Huautla con Jalapa de Díaz. Una de las leyendas dice, El año de 1677, desde que nació Dios. El señor de San Bartolomé, no hay llanura allí, tan solo peñascos y cuevas. La mención de este año indica que el lienzo probablemente es una copia de un original más antiguo. El lienzo de San Bartolomé Ayautla es un testimonio invaluable que nos permite asomarnos al pasado y adentrarnos a la visión indígena del pueblo mazateca, a través de su pictografía y los episodios que ésta nos revela, para conocer y valorar nuestras más profundas y tradicionales raíces.